Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a estar reaccionando al chip que se llama Mo... Espera, es que no me sé el nombre. Se llama Monsoon, que es de Mon... Que es de Monbiul y Solar, de Mamamoo. Yo no sé pronunciar bien, así que... Y después ustedes me dejan en los comentarios cómo es la pronunciación de los nombres de ellas dos. Así que nada, el video se llama... White, Monbiul, Night, 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 no sé cuánto... End. Así que nada, no sé... Como siempre digo, soy pésima pronunciando en inglés, así que... Empecemos con esta reacción. Y antes, quiero aclarar que... En esta vez no voy a hacer trampa en nada, porque antes, voy a confesar... Antes, veía un poco de los videos que iba a reaccionar. Pero esta vez, no voy a ver nada, sino que voy a reaccionar así como... De una. Así que era... Lo siento mucho para las personas que pensaban que mi reacción era... Pero 100% reacción. Y nada. Solamente veía unos segundos, nada más. Y esta vez, no voy a ver ni segundos ni nada antes de reaccionar. Así que ahora voy a reaccionar así... De una. Este fue el primer video que encontré y lo quise descargar. Así que... Nada. Vamos a reaccionar ahora ya. Vamos. La de cabello medio... Café, tengo entendido que es solar. Y la otra es mon no sé cuánto. No, 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 no. Pero los dos están pendientes de arreglarse. Claracito. Soy linda. ¿Cómo me gusta te hacen? ¿Cómo está, hija? no entiendo casi nada de lo que hablen hay muchos hay muchos no puedes insultar la llave se muestra si lo siento el nombre de ella empieza con emmy con ganó miro, siento la mirada timida Y chau chau chau. ¿Hung estan? Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se hace? No. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No. ¿Dónde está el video? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mejor que sí. Mejor que sí, todo es el mundo. ¡Muy bien! Mejor que sí ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Nos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ja! No la recibidivididad. Oh, oh, qué sad. Ahí sí. ¡Dámenlo! Bueno, voy a ver mi reacción, que pero perpleja totalmente. Nunca había visto esto en mi vida. En mi vida nunca lo he visto. Güey, las tocas que se dieron, me mataron. Ustedes mismos vieron mi reacción, como él estaba así, como así, y cosas así. Las miradas, las miradas que se dan... Güey, no, es que quedé en shock. Estoy choqueada totalmente con esto. ¡Oh, my God! ¡Dios mío! Están niñas. No, no. Realmente son parejas. Sí. Ahora no pregunto nada. ¿Para mí son parejas sí o sí? Porque, güey, las tocas que se dieron. No, sí, no. No. Son parejas sí o sí. No, es que realmente. ¿Qué? Pero es para la pareja que es shock. ¿Qué? Es paranoica. Yo iba a decir no. Paranoica. ¿Qué? Pero choqueada. Choqueada, choqueada. ¿Qué? Pero me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. No, es que realmente qué, pero... ¡Ay, fascinada! Estoy fascinada con esta pareja. Yo creo que iba a hacer segunda parte reaccionando a esto. Porque sí. Sí. No sé quién me había puesto que reaccionara a ellas dos. Si encuentro en el comentario, no voy a dejar por ahí. Y nada, le agradezco mucho a esa persona que me dijo que reaccionara a ellas dos. Porque, güey... ¡Ay, lobo, so much! No. Quede sin palabras. Así que hasta aquí queda el video. Lo voy a terminar hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho. No olviden de suscribirse. Dejadir a la campanita. Y darle like. Y mis redes sociales, como siempre, van a estar en la cajita de descripción. Y si quieren más videos como este, me los dejan en los comentarios. Y nada, si quieren que reaccione a otro ship de Mamamoo, me lo dicen. Porque yo con gusto voy a reaccionar. Porque esto me encantó. Así que nada, adiósito. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Mua!